Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de este canal que te comunica, informa noticias muy importantes. Amigos estudiantes, alumnos de preparatorio y bachillerato, les traigo buena información referente a su beca, ¿sí? A su beca Benito Juárez. Entonces, quiero hablarles sobre el pago doble, hay algunas dudas, hay pagos pendientes, hay a quienes no les aparece nada en el buscador de estatus cuando realizan su consulta. Entonces, quiero compartirte lo que debes de saber referente a todo esto. Quiero hablarte, en resumen, las becas Benito Juárez ofrecen apoyos económicos a estudiantes en educación media superior, específicamente para alumnos beneficiarios de preparatorio y bachillerato en escuelas públicas de este país, México. Estas becas tienen como objetivo ayudar con las necesidades escolares y evitar que los alumnos dejen de estudiar. Y en este canal, en este audio-video, quiero proporcionarte, hablarte sobre el calendario completo de estos pagos para el 2023, para que puedas tener claro muy bien estas fechas. También, en este año 2023, se realizará, y ya se realizó, un pago doble para beneficiarios en Coahuila y el Estado de México. Solamente habrá un pago doble para ellos, debido a las campañas políticas previas a las elecciones de junio. Así que, no cuiden muy bien de su beneficio y tengan en cuenta las fechas y montos totales que ustedes recibirán. En febrero de este año 2023, el primer pago fue de $1,750 pesos. En junio, el segundo pago será de $3,500 pesos. Beneficiarios de Coahuila y el Estado de México no recibirán este depósito. El segundo pago no lo recibirán. Ahorita les voy a explicar el motivo. El tercer pago será de $3,500 pesos. Si notan ustedes, o no sé si lo notaron, anteriormente, en etapas, bueno, en el año 2022, el primer pago que recibían era doble. En esta ocasión fue solamente un solo bimestre. Sí, así que recibirán dos pagos consecutivos y serán dobles, en junio y en noviembre, por $3,500 pesos. Hablando de educación media superior. Es importante recordar que las becas Benito Juárez no son automáticas y los estudiantes deben de solicitarlas para poder acceder a los beneficios económicos. Ahora, ¿por qué los estudiantes de Coahuila y el Estado de México no recibirán el segundo depósito? Porque a ellos ya se les adelantó. Se les adelantó un pago más, por eso mismo. Todos los estudiantes de Coahuila y el Estado de México van a volver a recibir su siguiente pago hasta el mes de noviembre. Y esto es algo que ya tienen claro. Mientras que los demás estados, o sea, los 30 estados más que no tuvieron veda electoral, recibieran sus tres pagos de manera normal, sin ningún problema. La manera de poder solicitar esta beca es elaborando un presupuesto para distribuir de manera eficiente los recursos recibidos en función de sus necesidades educativas. También priorizan gastos relacionados con su educación como útiles escolares, transporte, material de estudio y otros recursos necesarios. Al igual que también evitar el dinero, evitar gastar el dinero en cosas innecesarias y de poca valor educativo. Ahorran una parte del dinero en caso de emergencias o imprevistos que puedan afectar tu capacidad para continuar estudiando. También recuerden que las becas Benito Juárez son una gran oportunidad para los estudiantes de preparatorio y bachillerato en México que requieren apoyo económico para continuar con sus estudios. Aproveches tu oportunidad y no dudes en solicitar si cumples con los requisitos establecidos. Esta beca te acompaña desde preescolar hasta concluir lo que viene siendo tu universidad. Así que si ustedes continúan estudiando en instituciones públicas, pueden seguir recibiendo estas becas Benito Juárez durante todo el transcurso de su ciclo escolar. Por su atención, muchas gracias y no olviden suscribirse a este canal.